Cuenta aquí la calle que está mal, la de Pardo del Cho, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dentro de la calle Pardo del Cho ¿Están mandando un copo en el rey de esta familia, eh? Tiene todos los ascos y fuertes para arriba de todas las manos ¡Vamos, Pórico, valiente! ¡Aquí, no lo he hecho! ¡Eh! ¡Ao! ¡Como yo! ¡Eso es! ¡Qué chana! Bueno, que lo vamos a ver, que lo vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Poco a poco Poco a poco Poco a poco, la derecha delante, la izquierda atrás Atento a lo que se manda, eh Siempre la derecha delante y siempre la izquierda atrás, eh No avanza, no avanza de fe Siempre llamándose los mandos, eh Ahí viene, ahí viene ¡Oh, la derecha delante! ¡Suscríbete alante! ¡Suscríbete alante! ¡Suscríbete alante! ¡Suscríbete alante! ¡Gracias! 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 Sí, la entona, ¿eh? ¿Quién te va a la derecha? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la derecha? ¿Es así? ¿Vale a la derecha? ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva la visión del cargo! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!